Oh, observando una fotografía que tenía guardada en aquel viejo cajón Donde dormían los recuerdos que viví junto a ti hasta que lograste Muere la tarde y cae la noche, yo sentado esperando En el mismo balcón, por eso tomé la decisión de olvidarte Y te confieso que Espero que todo te vaya bien, que lo nuestro terminó Espero que siempre te encuentres bien Que nunca olvides que yo, todavía te quiero Y aunque no te espero, siéndote sincero Hiciste falta amor, pero con el tiempo he logrado salir Te quiero decir, que ahora me encuentro bien